Ok, hoy en Tucker Stack traigo una extensión de Google Chrome para YouTube y toques o no toques un instrumento, esta extensión te va a volar la cabeza. Es una extensión para músicos, pero imagínate, por ejemplo, un cantante que no sepa música y quiere probar diferentes tonos de una canción o diferentes velocidades. Y para ese tipo de cosas, esta extensión es perfecta, sepas música o no. Lo mejor es que os enseñe cómo funciona en la práctica, así que vamos a Google Chrome. Lo primero que vamos a hacer claramente es instalar la extensión y vamos a buscar en Google Transpose y nos aparece o en la primera o en la segunda, claramente es la única que hay. Pero por si acaso no nos apareciese, pues buscamos Transpose Extension. De todas maneras, voy a poner en la descripción del vídeo el link directamente a la extensión, entonces si estás accediendo desde un ordenador vas a pinchar directamente y ya te lleva a instalarla. Es la primera opción, Google Chrome Extension y tal, venimos aquí, yo ya la tengo instalada, aquí donde pone desinstalar pondría instalar, aquí venís un poco los settings, pero os lo voy a contar yo ahora. Entonces, como ya la tengo instalada, vamos a YouTube, aquí está la extensión, es esto que tenemos aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es cargar la canción que queremos modificar de velocidad, de tono y de muchas cosas más que vamos a ver ahora que nos permite hacer. Y por ejemplo, yo tengo esta canción aquí, que es libre de derechos, para poder mostraros sin ningún tipo de problema lo que hace esta extensión sin que me tiren atrás el vídeo. Bien, nosotros tenemos nuestra canción, por lo tanto, le damos al play y escuchamos. Perfecto, vale, vamos a abrir la extensión y a ver qué nos permite. Abrimos la extensión y tenemos, la parte de arriba tenemos un transpositor de semitonos para simplemente bajar la canción y subirla. Entonces, hay una cosa muy guapa que me gusta, que es que para darle al play otra vez, no necesariamente tenemos que salir de la extensión y volver a darle al play. Sino que aquí abajo tenemos los controles y la barra del tiempo para navegar en la canción sin tener que salir de la extensión para modificar el play y demás. Entonces, vamos a darle al play y vamos a variar los semitonos. Está guapísimo porque a tiempo real, sin tener que descargar la canción y demás, pues podemos variar el tono de la canción. Esto me parece increíble, o sea, no estoy tan emocionado como cuando descubrí la extensión porque llevo tiempo usándola, pero es que me parece brutal que sin descargarlo podamos hacer esto. Claramente, si modificamos los parámetros para arriba o para abajo, este botón de aquí lo que indica es que vuelve a un reset sin tener que hacerlo manual de forma muy pesada. Venimos aquí, hacemos un reset de los semitones y ya está. Por abajo tenemos un pitch que podemos variar la afinación de la canción, pero en hercios. Esto está muy guay para canciones que se han grabado, por ejemplo, en 4.32, pues podemos ir afinando la canción en tune hasta que lo tenemos en nuestro 4.32 y ya podemos tocar la canción encima sin tener que volvernos locos. Porque hay veces que nos ponemos a sacar una canción que se grabó en el año 70, por ejemplo, que está afinada en 4.32 o que simplemente por los métodos en los que lo grababan tiene otra afinación diferente y tocarla encima es un horror. Porque, por ejemplo, no está ni en la ni en la sostenido. Está ahí en el medio y es porque la referencia del la, por ejemplo, no es 4.40, era 4.32 o cualquier otra. Entonces, venimos aquí, ponemos la afinación que está hasta que damos con ella, si no la sabemos, por ejemplo, y una vez que ya tenemos la afinación puesta, pues modificamos para arriba o para abajo en cuestión de lo que nosotros queramos. Le damos al reset, a todo y seguimos. Por abajo tenemos la velocidad. Entonces, lo guapo de esto es que tenemos aquí un tap tempo. Esto es brutal porque claramente aquí están los BPMs. Si lo sabemos, los tecleamos. He puesto 150, por ejemplo, pero vamos a quitarlo. Y vamos a darle al play. Y hacemos un tap tempo. Más o menos, es 93, 92, está guay. Podemos variar la velocidad al 100%, ¿vale? Y podemos variarla sin tener que poner los BPMs, sin ni siquiera hacer un tap tempo. Pero en este caso, lo guay de poner los BPMs o de hacer un tap tempo es que si nosotros variamos la velocidad, podemos hacerlo. Podemos ver que, por ejemplo, hemos variado un 5%, pero ver exactamente cuántos puntos relativamente hemos bajado. Entonces, podemos ver en base a los puntos que estamos subiendo la canción o bajándola o por porcentaje. Muy guay también. Entonces, por ejemplo, si esto está a 93 y lo queremos subir a 96, pues ahí lo tenemos, 3 puntos más arriba. Sabemos que es un 3%, pero, por ejemplo, si vamos a bajarlo un 10%, pues ahí tenemos lo que sería en cuanto a los BPMs. Hacemos un reset y vuelve otra vez a lo que estaba. Perfecto. Esto está guapísimo, la verdad. Ya tenemos, podemos variar la velocidad con esto que tenemos aquí, velocidad de reproducción. Pero al final, del 0,75 al 0 o del 0 al 1,25 pasan muchas cosas por el medio y no podemos ir tan finos como queríamos en cuanto a variar la velocidad. Sin embargo, con esto podemos ir al milímetro por BPMs, por porcentaje, muchísimo más preciso. Seguimos y esto me encanta también y es el tema de los loops. Lo de los loops está muy guay. Aquí tenemos varias opciones porque, por ejemplo, voy a borrar esto, viene así de fábrica normalmente. Tenemos aquí para repetir la canción. Cuando acaba la canción, pues vuelve a empezar. Aquí tenemos que cuando acaba el loop, los marcadores que vamos a añadir posteriormente se para la canción. Aquí tenemos que los marcadores vuelven a ser activos porque hay un momento en el que se pueden desactivar. Y aquí tenemos para añadir tantos marcadores como queramos en el tiempo. Vamos añadiendo marcadores, pues los ponemos y añadimos más hasta que queramos. Por ejemplo, imaginamos que vamos al principio de la canción y añadimos un marcador. En este caso está el 0, pero podemos aquí poner que esto es la intro, ¿vale? En este caso tiramos el play. Aquí estaríamos dándole al play. Tenemos que darle un número, por mínimo que sea, para que haga efecto el marcador. Entonces vamos a darle al play, ¿vale? Vamos a adelantarnos un poco. Y aquí vamos a añadir el siguiente marcador, que es tan fácil como darle al marcador en lugar de escribir el código de tiempo. ¿Qué ha ocurrido ahí? Según ponemos los marcadores, se añade esto, que es un loop, ¿vale? Está guapísimo, pero podemos nosotros desactivar el loop. Aquí voy a poner que es la primera estrofa, ¿vale? Y vamos a seguir añadiendo otro marcador. Imaginemos que esto es el estribillo. Estribillo. Pues lo que tenemos aquí es que nosotros podemos navegar en la canción con esto. Básicamente. Obviamente tiene un poquitín de latencia, así no sería increíble. Lo bueno de los loops es que podemos activar entre varios marcadores, ¿vale? Esto está muy chulo. Podemos activar entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero y demás. Así esta que los que tengamos, podemos borrar fácil y sencillo. ¿Y para qué es esto de los marcadores? Imaginemos que queremos sacar una parte de una canción. Esto para los músicos nos viene genial. O, bueno, ensayar o sacar o cualquier cosa. Imaginemos que queremos loopear esta primera parte. Voy a borrar los otros para que no haya ningún problema. Imaginemos que queremos loopear esta primera parte donde entra la voz para ensayar la entrada de la voz, ¿vale? Le da un poquito más antes y un poquito más después para que tengamos ese tiempo para practicar y respirar. No es un loop perfecto porque tampoco queremos eso en este caso. Igual sí, pero en este caso no. Podemos afinar bien, si queremos eso, podemos afinarlo con el tiempo. Pero, por ejemplo, vamos a estudiarnos la entrada de la canción. Pues le damos al play en la canción, a nuestro loop. ¿Vale? Otra vez. Igual lo he puesto demasiado pronto. Pues lo modificamos o con el número o volvemos a setear el marcador dándole al play y dándole aquí. Otra vez. Podemos usarlo para sacar una parte de guitarra o cualquier parte, practicar una parte entera o hacer simplemente un loop infinito de todo esto. Esa es la primera cara del transpose. Aquí a la izquierda tenemos un historial de las canciones y aquí a la derecha tenemos unos pequeños ajustes para que los comandos vayan con el teclado. Si lo podemos hacer en oscuro o no, auto reset, que es que cuando entramos a YouTube esto se resete de cero para que no tengamos estos ajustes puestos ya. Aquí tenemos una forma de capturar lo que estamos haciendo. Esto es para ahorrarlo todo y bueno, aquí tenemos la pestaña de help. Esto me encanta, me voy a detener en esto porque esto lo estamos haciendo en base a una canción que está en YouTube. Pero si nosotros queremos hacer esto, una canción que está en YouTube, sin descargar, sin hacer nada a tiempo real, esto es increíble. Pero si queremos hacerlo con una de las canciones que tenemos en nuestro ordenador, venimos aquí a los ajustes donde pone play file y se los abre esto de aquí, que lo que vamos a hacer es subir una canción, en este caso es esta por ejemplo. Todo lo que vamos a hacer es en base a la canción que hemos subido, en este caso. La hemos bajado medio tono para, imagínate, probar con el cantante. O una cosa que me encanta, vamos a ir al solo de guitarra. Vamos a suponer que somos el guitarrista y queremos sacarnos este solo. Y en lugar de tener que estar dándole a una parte, vamos a hacerlo con los loops. Vale, primer loop. Vale, esa va a ser la primera parte. Imagínate que vamos a sacar el solo por partes. Y después. Y sin tener que darle otra vez, vamos a volver a donde tal. Imagínate que seguimos adelante cuando llegamos ya a la siguiente parte, que esta parte ya nos la sabemos. Quitamos aquí, venimos un poquito más para adelante, al 2.16, al 2.13 por ejemplo. Y añadimos otro marcador. ¿Ves? Perfecto. Y seguimos. Otro marcador. Vale. Y ahora vamos a loopear entre el tercero y el cuarto. Y esto está guapísimo porque podemos ir sacando el solo por partes y luego desactivar los marcadores que no nos interesen y hacer el loop entre el solo entero, por ejemplo. Está guapísimo. Y luego a nivel lo de los tonos, por eso decía lo de que no hace falta que una persona que quiera mirar esta extensión sea músico, sino que imagínate que un cantante no sabe música. Le dicen, ¿qué tono quieres esta canción? Pues el tipo busca la canción o la sube en este apartado de subir una canción y dice, pues, dos semitonos por arriba de este audio. O medio tono más abajo, por ejemplo, de la canción de YouTube, paso el link y es medio tono más abajo, por ejemplo. Y quiero que la subamos dos puntos de velocidad. No sabe ni siquiera el tono de la canción, pero sabe que es medio tono en base a la referencia. Está muy guay, me encanta esta extensión porque, obviamente, si eres músico puedes exprimirla y entenderla desde otro punto, pero si no eres músico también puedes exprimirla desde el punto en el que tú estás haciendo todas estas configuraciones y aprovechando esta extensión. Me parece brutal, espero que te haya gustado. Dime en los comentarios si la conocías, si no la conocías, si la vas a empezar a usar. Es brutal, es gratis y nada, os invito a que la probéis y nos vemos en próximos vídeos de Tacker Stack. Chao.